En la unidad Azcapotzalco de la UAM se llevó a cabo el serial atlético Panteras Negras 2023, en donde hubo distintas actividades deportivas como la carrera de 5 kilómetros, calistenia con baile, caminata recreativa por la unidad, rifas y batucada. Estudiantes y trabajadores administrativos y académicos se dieron cita en la Plaza Roja de la unidad en donde el rector general de la UAM, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, dio el banderazo de salida y ofreció unas palabras para los asistentes. Para nosotros es muy importante que nos reactivemos físicamente y que en todas las UAM se haga deporte, porque el deporte es fundamental para una formación integral junto con la cultura. Hay una compañía de teatro UAM en el Teatro Casa de la Paz en la Roma, hay muchas actividades culturales también, el ballet folclórico aquí, que junto con el deporte nos ayudan a mantenernos sanos y sobre todo como comunidad podemos ser cada vez más fuertes por los lazos que se estrechan al estar conviviendo el día de hoy. Entonces en este esfuerzo que hace la institución creemos que será muy importante que cada vez venga más gente para que nos activemos físicamente y nos apropiemos de nuestras instalaciones. Les deseo que todo salga muy bien, que se animen, que compitan en el sentido muy constructivo del término y que sigan participando en esas actividades. También el rector de la unidad, el doctor Oscar Lozano, dio la bienvenida a los miembros de la comunidad de esta casa de estudios. La UAM busca, entre también una de sus funciones sustantivas, fomentar a través del deporte, pues la salud. La salud y, por supuesto, la convivencia social, como universidad que somos, una universidad pública. Es también nuestra responsabilidad, además de formar a los y las profesionistas que este país necesita, también gente saludable, gente que busque construir mejor sociedad. Y por eso también este tipo de eventos son parte de su quehacer universitario. La Casa Abierta al Tiempo siempre se fortalece más con estos eventos y ¡que viva la UAM! Si quieres participar en los seriales que se llevarán a cabo en las unidades Xochimilco e Iztapalapa, visita las redes de Panteras Negras para obtener más información. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.